Tras el accidente que sufrió Eugenio Derbez, algo en él ha cambiado y para este 2023 ha decidido bajarle tres rayitas a su nube, pues lo aterrizaron de una. Luego de caer en la realidad de que no será eterno, decidió disculparse con Emilio Azcárraga, cabeza del grupo Televisa, para que el veto que le aplicaron no caiga sobre sus hijos. En su visita a México, el patriarca de los Derbez buscó por varios días hablar con Emilio, quien solo aceptó tomarle una llamada. Eugenio se disculpó por envalentonarse en Twitter y prometió que no lo volverá a hacer, y pidió de favor de tener el veto a sus hijos, Aislin y Vadir. A cambio se puso a completa disposición del magnate. Sí, Eugenio habló de esos dos hijos, pues en el veto que aplicó Televisa a los Derbez, no entró José Eduardo, pues por este habló su madre Victoria Rufo y no le pasó nada. El resto de los Derbez han sido ignorados desde mayo del año pasado y sus ingresos han bajado considerablemente, En un principio Eugenio tenía planeado no depender de Emilio, pues su objetivo era que su familia hiciera carrera en Estados Unidos, pero la situación se complicó, y ninguno de los dos ha destacado en ese país. Por eso vino a ondear la bandera blanca para que Televisa los vuelva a considerar. El comediante hizo su orgullo a un lado y le prometió al líder de Televisa meterse menos en la política de México. Pues hay que recordar que el conflicto entre ambos personajes empezó porque Derbez criticó la construcción del Tren Maya y aseguró que no regresaría a México por los altos niveles de inseguridad. Incluso Eugenio usó sus redes sociales para criticar al presidente AMLO. Y este también lo mencionó desde su conferencia de prensa en una escena que indicó no se repetiría más. Según prometió Eugenio al líder de Televisa en la llamada telefónica que fue canalizada por Vadir, quien pudo meterse en una reunión de fin de año, donde estuvo Emilio. Y es que el socio mayoritario de Televisa no quiso recibir y tampoco le contestaba las llamadas. Y es que Vadir, urgido por hallar empleo y que promocionen lo que ha hecho en cines, sí lanzó a los rivales que de paso habían peleado por la propiedad de la familia Peluche. Según el mismo Eugenio, Televisa solo poseía el nombre de esa serie, lo cual no tiene ningún valor, ya que él era el dueño absoluto de los personajes y del concepto, por lo cual podría realizar otra serie solo cambiando el nombre. También agregó que Azcárraga era un ignorante por no saber cómo estaban los derechos en esa serie. Según Eugenio, la plática con Emilio fue muy cordial y ya está todo solucionado. Según dijo el magnate, no hay veto porque todavía en las puertas de acceso a Televisa el apellido Derbez continúa en la lista negra, pero confía en que pronto sea borrado y pronto sus hijos puedan entrar a las instalaciones. No cabe duda que el accidente le cambió la vida a Eugenio Derbez, pues mantener a toda su familia él solito le resulta costoso, pues si él no puede trabajar nadie podrá hacerlo. Así que por unos minutos se humilló a Azcárraga. Y ahora confía en que eso haya bastado para que sus hijos puedan trabajar y se mantengan por sí solos. ¿Y tú qué opinas de todo esto?